La luna Corre la brisa Y aroma suave Tierra de luz Eres cantable Tierra de gloria Todo un encanto De resplandor Con tu bahía Y el sardinero Con tu piquillo Jardín de amor Cuando navego Yo por tus amos O mar cantábrico Que bello es todo Se me reflejan Luces divinas Lindos tus cantos Tantos que añoro De las ciudades La arrogante Por tu belleza Y tu esplendor Por tu semblante Claro y sereno Lo representas A lo mejor De esta divina Divina España País de donde Nació el amor Es en tus mares Bella Cantabria Donde navega Mi corazón Mi corazón Cuando navego Yo por tus amos Como el cantábrico Que bello es todo Se me reflejan Luces divinas Lindos tus cantos Cantos que añoro Bella Cantabria Bella Cantabria No La Pues No Non No Gracias.